Apenas se reabierta la circular intermedia a la altura del Space, los transeúntes aún siguen pasando despacio para mirar lo que quedó de este ostentoso edificio que se vino abajo en la noche del 12 de octubre. En estos momentos avanza la investigación en campo de la Universidad de los Andes para ayudar a esclarecer por qué falló la estructura de la Torre 6. Por su parte, la Fiscalía aseguró que avanza en la segunda fase de la investigación. Solo una familia de la Torre 5 y 6 falta por llegar a un acuerdo económico con la constructora CDO, mientras las otras 72 familias siguen a la espera de los resultados del estudio de la Universidad de los Andes y la implosión de la Torre 5. A dos meses aún se escucha la voz de las víctimas, una de ellas, la madre que perdió a dos de sus hijos, oriundos de Sonson, cuando trabajaban en la recuperación de la estructura del Space. Ellos tenían muchas ilusiones, muchos planes, no estaban tan viejos como para morirse ya, y que muy duro, muy duro que ha sido. Gracias. 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 Gracias.